La Moneda, en la Casa de Gobierno, se reunió con el propio presidente Sebastián Piñera y con el ministro del Interior, con Rodrigo Ginspeter. Recordemos que él confirmó que por tantas acusaciones en su contra, él se vio obligado a renunciar. Recordemos, uno de los últimos casos, se lo estaba acusando de haber modificado un informe en donde un hijo estaba involucrado. Bueno, esta se suma a una lista bien larga. Recordemos, él renunció el día de hoy, pero antes negó todas las acusaciones en su contra. Recordemos, los carabineros son la policía uniformada de carácter militar en Chile, los responsables de la seguridad en las manifestaciones, en las marchas, y recordemos también acusados de la represión. Pero hay un historial importante. Él negó el día de hoy las acusaciones, sobre todo la publicada en Ciper Chile, en donde se lo acusa de haber beneficiado a su hijo. Jamás pensé que iba a haber tanta maldad y basura al frente de este instituto, dijo este exdirector general. Javiera Olivares está con nosotros vía telefónica desde Chile. Javiera, bueno, estamos viendo las imágenes del momento en donde se daba este encuentro, en la moneda, en la casa de gobierno, y luego la renuncia. ¿Qué reacciones tenemos hasta el momento? ¿Cómo te va? Hola, Lourdes. Definitivamente todo esto ha ocurrido hace escaso un momento del exgeneral director de Carabineros, Eduardo Gordo, se reunió con el ministro del Interior y con también el presidente de la República, Sebastián Piguera. Luego de eso él oficializó ante la prensa su renuncia. La verdad es que fue bastante sopresivo, tanto para las organizaciones sociales como para la misma prensa, porque no esperábamos que el general director le haya renuncia. Pero una vez que ya lo he visto, la verdad es que... Es que hayan expresiones, tanto de la ciudadanía... Javiera, te estamos perdiendo, se entrecorta la llamada. Muy sorpresiva fue esta renuncia, nos dice Javiera. Y había, incluso fíjense, la información que llegaba de TV Chile el día de hoy, cuando ingresaba a la moneda, de bueno, mucha expectativa, a ver qué respuesta iba a dar a tantas acusaciones en contra de este responsable de Carabineros. Algunos casos duros que tuvo que enfrentar este exdirector de Carabineros, Gordon. En el año 2008 se lo acusó también por la responsabilidad en el valeo a una menor, ella es Katia Rojas, de 10 años. Esto fue durante una marcha del Día del Joven Combatiente. La joven perdió un ojo. Pero también dos jóvenes que eran aspirantes a Carabineros murieron en un acto de la instrucción. También acusaron a Carabineros de las escuchas telefónicas a parlamentarios. Entre ellos estaba Guillermo Hotelier, del Partido Comunista, y Alejandro Navarro. Pero también los efectivos infiltrados durante las últimas marchas de los estudiantes. Bueno, una tarea, nada fácil le tocó a este director por lo que representa Carabineros en este momento en un Chile tan sacudido socialmente, ¿verdad, Javiera? Así es, efectivamente, Nuna. Se comentaba hace un momento que un poco la sorpresa tiene que ver también con que esto aparenta ser, al menos mediáticamente, como una especie de dobladura de manos de la ciudadanía y de las organizaciones sociales que han criticado muy fuertemente el rol de Carabineros en las últimas protestas. Especialmente, recordemos, tras la muerte de un joven, por la fuerte represión de Carabineros y por una bala que salió justamente de una pistola propiedad de esas presas policiales. Entonces, está esa situación y está también la situación de qué ocurrió con el hijo del exdirector de Carabineros, donde el hijo se acusó a través de la prensa de la supuesta intervención para salvar al hijo de pagar alguna multa o alguna pena de cárcel. Entonces, son bastantes las presiones y la tela de juicio respecto de esta personalidad que, obviamente, se estuvo de tener una situación de aprietos y renunciar. Entonces, a esto, él no reconoció que ninguna de estas presiones haya sido la causa de su renuncia, sino aludió situaciones de complicidad en su salud. Gracias. Gracias.